Música Tras 18 días sin lluvias en la zona oriental del país, este martes las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil informaron que dicha zona presenta sequía severa, situación que ha puesto en alerta a los agricultores por temor a la pérdida de sus cosechas. La zona norte del país y la zona oriental del país esperan siempre lluvias deficitarias. Eso también viene acompañado de un periodo de canículas, que puede ser dos canículas que pueden llegar a ser moderadas a fuertes. De hecho, en la zona oriental del país ya tenemos una canícula fuerte, una sequía meteorológica fuerte, que lleva ya 18 días secos consecutivos. Las autoridades indicaron que se encuentran en constante monitoreo de dicho fenómeno. Además, afirmaron que han tomado las medidas para ayudar a los afectados por el impacto de la sequía. El día de ayer ya se hizo una distribución de paquetes y de semillas, en el caso del frijol, para iniciar precisamente los esfuerzos de recuperación. Así también va a haber un apoyo a los productores de maíz, es decir, en total de los granos básicos. Estamos también considerando la posibilidad de que se apoye a las familias con las ayudas que siempre son necesarias, especialmente de paquetes alimenticios. Asimismo, detallaron que la onda tropical que causó lluvias ayer va de salida, por lo que pronostican que volverá el calor intenso y habrá pocas probabilidades de lluvia. No obstante, se espera otra onda tropical para el próximo viernes y sábado. Informó para LaPrensaGrafica.com, Juan José Portillo.